¿Cómo se hace las circunstancias personales de su muerte? ¿Por qué? ¿Por qué se ha cortado esto? Ese es un ruedo que le dice que le pide que duerma, entonces le mata. A ver... No, decapitación. Nada, nada, nada. Nada, rompe... Perilismo. Bueno... Veándole que vemos a que el señor Rufo, una coña de los Chipsos, la respuesta también es otra coña. Matar a Musashi Miyamoto, golpe de rengo. ¡Eh! Eso es algo. Yo tengo una chapa. Esa es la historia que lo había dicho, ¿eh? ¡No se hace! ¡Es una chapa! ¡Esto es un muro! ¡Esto es un muro! ¡Era el duelo! ¡Esto es un muro! ¡Y los hermanos! ¡No te lo dices! ¡Ya te lo dices! ¡Hasta ahí! ¡No te lo dices! ¡Uy! ¡Uy! ¡Así es un muro! Bueno, vamos con una más fácil... ¡Ay, se me vino la habitación! ¡Yo escribo, yo escribo! ¡Qué caro! Por un punto... ¡La buena letra que no lo entiende! ¡Joder! ¿Cómo se llama el tigre de Yaiba? ¡Joder, nano! ¡Le vale tanto el japonés como el español! ¡No, no, tía! ¡Ya le hemos hecho esa broma! ¡Me acuerdo de quién se llama! ¡Ahhh! ¡Lebata, levanta! ¡Joder, y cuando me vienas! ¡Qué hora, viste! ¡Qué hora, viste! ¡Qué hora, viste! ¡Qué hora! ¡Sí! ¡A ver, cuando digo antes de que desescribís, y poñeces, lo digo polado! ¡Ah, que no te llamas! ¡Joder, 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 qué rabia! ¡Joder, qué rabia! ¡Vamos, vale! ¡Sonic! 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 ¡One piece! ¡One piece! ¡Por dos puntos! ¡Joder, venga, va! ¡Vamos! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¡Vaya, vaya! ¿Cuántas horas necesarias para conseguir la espera del Dios Rabot? ¿Cuántas horas? ¡Vaya, vaya! ¡Ožitos andores! ¡Nosじゃ que 니 se hace a jueves tan poco parar! ¡Has acuer never! ¡Siete, siete! ¡Siene! ¡Muy acuerdo, sí! ¡Dos para los paraparas! ¡Dos para los99! ¡Dos para el 26! 2 para acá ¡Catos! ¡Catos! Somos 3 El nombre es lo de menos Polla ¿El cine me tiene cuantas horas? ¡Cambiamos de serie! ¡Sí! ¡Recapitación! ¡Brava! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!